ATENCIÓN RECUERDO GRAZO YONES ¡VAYAS EN EL AMAQUI! ¡VAYAS EN EL AMAQUI! ¡VAYAS EN EL AMAQUI! ¡VAYAS EN EL AMAQUI! TITROS Bueno, venga, a ver quién se la lleva. Arriba la manita. Y el que me la quite, venga, el sitio de regalín, regalote. A ver, la manita para arriba. A ver, la manita para arriba. Casi, casi, pero nada, venga. A ver, la manita para arriba. Casi, casi, pero nada, repetimos. Casi, casi. A ver, la manita para arriba. Ya, me la quitamos, se la llevó ala. Bueno, venga, empie. Casi, casi, pero nada, repetimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!